Y hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien a lo mejor el día de hoy Y sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a la segunda parte de el video de Friday Funkin' de Rubius La semana 4, 5 y 6 La semana pasada nos enfrentamos a Ust, nos enfrentamos a Mangel, nos enfrentamos a Auron, nos enfrentamos a Rasputinaito por la décima vez Así que en estas 2, 3 semanas que nos quedan vamos a ver si nos trae alguna otra sorpresita O si ya de plano, este, es el mismo juego como siempre, así que pues venga, vamos, irle dando Recuerden que si no me ven en el video y ven en stickers, es porque enseño mi tarjeta de video va a explotar Así que pues, una vez dicho esto, ahora sí, empecemos Ahí está, ¿no? Recuerden chicos que este, este mod, lo están aquí los créditos en pantalla de arroba andresloquendo e iluminatekun Así que si alguno de ustedes quiera darle soporte o darle retroalimentación o algo para que hagan más mods en futuro Le vayan ahí a sus redes sociales, supongo que están en Twitter, así que, nada, váyanlos a visitar chicos A ver Semana 4 La verdad ¿Para qué les voy a mentir chicos? ¿Para qué les voy a mentir? Tengo miedo a lo que vaya a aparecer a continuación ¿Por qué? Porque bien sabemos que en el fandom de Rubius, Windows Gerk No es bienvenida del todo, así que pues No quiero entrar en polémica si es que alguien nos saca de contexto Pero el chiste es de que me temo que en esta semana va a ser Windy Gerk, la protagonista Bueno, la enemiga de Rubius a vencer, así que pues Vamos a ver si es el caso, si no, me alegraré que no ¡Uy! Bueno, hasta eso creo que no fue eso Está raro porque pues bueno, yo no recuerdo que estuviese así Yo no recuerdo que estuviésemos encima de otro auto Bueno, ok, hasta eso Todo salió bien, ¿eh? Quédeme en serio, yo pensaba que iba a aparecer Windy Gerk Pero pues bueno, está bien Así me evitan además polémicas Está cabronadísima la mamá, ¿eh? Por favor, Rubius, no seas malo No seas malo, Rubius My God, la confusión de las teclas es evidente Ok, hasta eso esta semana como que, bueno, empezamos terriblemente malos Un montón de errores Vamos, pero desde que se puede vencer, se puede vencer Ya la hemos vencido como tres veces, así que Venga Todavía son dificultades normales, así que sí se puede Es que el tipo de abajo que está en el auto está todo quieto Como que, como que llegó a ser el piezo del día de hoy Nice Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Eso Está encabronísima como siempre Pero pues bueno, lo importante es ganar No importa el método Pero lo importante es Dar una paliza Con estas rimas que están desafinadas Pero pues bueno, se intenta hacer lo mejor posible Nice, nice Eso, Rubius Lo que estás hecho Hasta su ropita De hecho, se me olvidó decirlo en el video pasado Pero su ropita mola bastante Ya me gustaría tener una De esas sudaderas ahí Con todo el estilo de la marca de Rubius ¡Vamos! ¡Milf! ¡Oh, si la pusieron! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí pusieron su voz! ¡Oh, Dios mío! Y yo diciendo que no ¡Oh, Dios mío! ¡Demonio, Geek! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Sigamos estronándola, eh! ¡Tal cual! ¡Y por una masacre increíble! ¡Es una bastante bien, eh! ¡Eso! ¡Dale! ¡Subvivimos! ¡Fallé toda! ¡No puede ser! ¡No sé por qué, pero siento que todas las canciones... ...las veces que he jugado este nivel... ...no sé por qué es sencillo, siento que me toca exactamente lo mismo aparte, toda fail, la última! Pero bueno, ni menos si supimos que Windy apareció por lo menos de una forma no del todo física... ...pero sí por medio de espíritu y alma, así que pues... ¡Ok! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡No tengo nada más que decir respecto a esto! ¡Vamos! ¡Rubius, a la temporada festiva de Navidad! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no puede ser! ¡Un simple! ¡Sin comentario alguno, chicos! ¡Oh! ¡Es que no puede ser, chicos! ¡Ese... ...se le ocurrió bastante! ¡Bastante! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Supongo que ese audio de Rubius nos acaban de un juego de terror... ...diciéndole ¡Ah, ah, ah! ...o algo así, ¿no? O algo que les sorprendiera... ...qué sé yo, ¿no? ¡Iu, iu, iu! ¡Ah, ah, eh, ah, oh! ¡Ah, ah, ah, eh, ah, oh! ¡Iu, iu, 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 iu! Es que no puedo que con esto, en serio, o sea... ...el modelo de... ...de Windy quedó... ...quedó muy bien, o sea... ...pero Rubius vino humilde, ¿eh? Nada más le falta vender agua de Chico Gamer, ¿eh? Es que mira, hasta... ...Windy con su... ...con su sim, con el... ...la boobina cara... ...con la silla gamer... ...y Rubius aquí, ¿qué? ...todo paradito, vino humilde... ...un ejemplo a seguir... ...ja, ja, ja... ...ok, aquí sí suena horrible... ...ja, ja, ja... ...aquí sí suena horrible... ...y la verdad sepa quiénes son los que están atrás... ...ni siquiera el... ...ni siquiera el noto como que algo... ...algo relacionado a Rubius, o qué sé yo, ¿no? ...¿qué será? ...es que no creo que sé... ...no creo que sé que está atrás de a Mangel, ni de chiste... ...Mangel es adorable, no, no es mamadísimo... ...ja, ja, ja... ...y, y, uuuh... ...ah, ok, bueno, se le fue un encanto como que muy rápido, ¿no? ...ay, no, 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 la verdad... ...la primera canción estuvo bastante bien... ...ojalá... ...ojalá... ...y la siguiente canción será de Minero, ¿no? ...estaría padrísimo... ...pumilad, Wendy, por favor... ...aparte estás apuntando... ...tu cine está apuntando... ...a la cabeza al Santa Claus... ...y, y, urú, i, 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 i... ...pi, pi, pi... ...tururú, pi... ...i, i, urú, i, 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 i... ...ay, eh... ...hasta eso yo noto que el símbolo de Winnie no cambia, ¿eh? ...no mames, es que... ...no entiendo como sobreviví a eso... ...no sé, no tengo nada más bien idea de cómo sobreviví a esa parte final, ¿eh? ...ok... ...ok... ...el limón... ...el limón chupado... ...ok, no, entonces, no, entonces sí... ...sí vamos a luchar contra el limón en este caso... ...ay, no puede ser, yo quiero el minero... ...bueno, hasta esto, esta canción está fácil... ...o sea que como jefe final... ...de momento de nivel no está bien... ...ay, my gato... ...pam, pam, 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 pam... ...fans lo creepy... ...reportense con un comentario, por favor, chicos... ...el mito de esta canción es bastante pegajoso... ...es que nada más no puedo... ...no puedo ver el limón sin tener miedo, o sea, no manches... ...o sea, ¿qué clase de lore tiene esta cosa de The Finding Night Funky? ...o sea, yo nada más pensaba que era un juego normal de rapeo... ...pero pues... ...eso... ...vamos Mary Jane... ...a por Mary Jane... ...de hecho no hemos bajado casi nada de aquí, de no... ...de estamos dando una paliza... ...al pobre limón chupado... Eso me pasa por distraerme Esto no lo vio Pero nada más miré tantito hacia la cámara Para ver si no se estaba cayendo Y mira, pum Y venga, al limón chupado Derrotado Y ya por último chicos Para acabar esta serie de mods De Friday Night Funky Versión Rubius Vamos a ver que nos tiene con Senpai Digo, ya nos enfrentamos a Mangel Ust, Auron ¡Ah, osito! ¡Es osito! A ver, ya nos hemos enfrentado a Mangel A Ust A... ¿Quién más? A Windy en dos ocasiones A Rasputinator Y a, ok, ahorita vamos a Senpai Pero pues por favor, ojalá Ojalá Y me... Y me... Tengo una sorpresita ya para el final Ya como broche de oro Por favor ¡Vaya! Así que tú eres el famoso youtuber Y streamer noruego ¿Y qué? ¿Spy? Noruego español Supongo que quisieron poner español Andorrano, ¿no? Demuéstrame si realmente eres la leyenda del gaming Claro que sí Papá Rubius Tito Rubius El crack Rubius Es este... El dios del gaming, ¿eh? ¡Puf! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Su cara toda pixeleada Ok, 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 ok Me gustó ese detalle Buen... Bonito detalle Pero falta más, ¿eh? Concentranse, chicos, ¿eh? Hasta acá el que Senpai no va a vencer Ni de chiste Hoy no, mi cielo Ok Concentrarse en todo, chicos Ahí está todo el harem de Rubius Echándole porras a... Tanto a Rubius como a Senpai, ¿eh? Ni siendo el más guapo de la escuela Vas a lograr vencer al osito, ¿eh? ¡Ja! Al osito cariñosito de todo YouTube ¡Vamos! ¡Echen porras! ¡Echen porras, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Ronda 1 de 2! ¡Vamos! Senpai, se van a cabronar ¿Cómo que me estás venciendo? ¿Nada más para un boomer de 30? ¡Ay, qué boomer es Rubius ahora! ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡No quiero llegar a los 30! Mejor ni digo nada ¡Pero ya vemos si puedes vencerme! ¿Obo o qué? Definitivamente ¿Quién se conoce perfectamente las expresiones de Rubius ¿What the fuck? ¿Conos atrás? ¿Son zombies o qué? ¿O es que están petrificadas? ¿Eso? ¿Vamos? ¡Con todo el flow del mundo! Lo que hay ahí no es al revés, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡No, ahí sí tuve todo mal! ¡No! Estoy a punto de morir, chicos Y todo por mi subnormalidad, eh ¡Concentrancia! ¡Ay, estoy a punto de morir! ¡Ah, ah, ah! ¡Sigo resistiendo! ¡Sigo resistiendo, sigo resistiendo! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh, my God! ¡Esta parte me va a... Me va a joder! ¡Oh! ¡Resistí! ¡Resistí! ¡A duras penas! ¡Pero el dios del gaming pudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Cuál es la siguiente transformación? ¡Sorprendeme! ¡Sorprendanme, modders! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! Yo pensé que pensaba que iba a hacer algo más de Rubius, pero ok, ok. Finalmente contacto directo con humanos reales. Después de estar atrapado, ¿cuánto tiempo? Y ello de todas las personas, haré que su padre pague... ¿Qué? Haré que su padre pague por lo que me han hecho y a todos los... Es que supongo que no te lo hicieron bien esto, pero ok. Te venceré... Aunque ocupes... Para que ocupes mi lugar, ¿no? ¿No te importa? Que tú me he prestado tu cuerpo, ¿verdad? Ok, 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 ok. ¡Esas faltas! ¡Vamos! En dimensión demoníaca. Rubius parte de banderazos en forma de rap. ¡Ahí está, ahí está, ahí está. Tuve fallos en el camino, pero todo bien ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No manches! Es que esa parte está cañona, ¿eh? Ok, ponte otra vez nuevo ¡Vamos! Creo que vamos a la mitad de la canción O un poquito más Resistiendo, pero con duras penas ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Espanto el grito de rubios! Ok, lindo detalle, lindo detalle Créeme, no me lo esperaba ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos, el dios de gaming no puede ser vencido por esta mancha No puede ser vencido por la mancha voraz Esto es un cabronadísimo No, hombre, me imagino que si reaccionara esto No, cuando dudo, pero pues Para quedar que si me susteca su grito ¡Eh, eh, 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 eh! Es que esta parte es la que jode cuando están muy juntitos ¡No manches! ¡No le doy a ninguna! ¡Qué rayos! ¡Estoy sobreviviendo a penitas! Vamos, necesito recuperarme Necesito recuperarme, dije, Sofía, por favor ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Joder! ¡Joder! Es que en serio Esa parte es la que jode muchísimo Ok, ok Concentrancia Otra vez, concentrancia Ok, estamos bien Estamos en esta línea, por favor Aguanta, Sofía Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ok, vamos bien, vamos bien ¡Eh, eh, 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 eh! Aguanta, 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 aguanta Hay que subir a la canción, eh Ok, vamos bien Creo que con esto aguantamos lo suficiente No manches, es que en serio Esta parte me jode mucho Ok, esta es fuertísima, muy complicada Uy, sobreviví, sobreviví Ok, nada mal, nada mal, nada mal Uy, lo logramos chicos Lo logramos Bravísimo Ay, perdónenme Bravísimo chicos Vamos Bravísimo chicos Logramos acabar el mod de Rubius En dificultad normal Porque no estoy tan loca como para pasármelo En dificultad demencial Así que chicos Este, no sé si ya me pueden ver o no A ver ¿Ya me pueden ver? Sí, ya me pueden ver Chicos Este, espero que realmente les haya gustado esto La verdad voy a dividir el video en solamente dos partes Para que no se les haga tan largo Pues en serio, yo me la pasé muy bien La verdad, las referencias de Rubius las sentí perfectamente Porque llevo siendo fan de Rubius de Qué sé yo, 2015, 2016 Por ahí aproximadamente Así que chicos Chicas, la verdad Me la pasé muy bien con este mod Ya les di los créditos a los autores correspondientes Espero que los vayan a visitar ahí en sus cuentas A ver si les pueden sugirir algo O qué sé yo, ¿no? Este, poder hacerse amigos O qué sé yo Lo que ustedes gusten Así que chicos, chicas, chiques Espero que realmente les haya gustado este videito Si es el caso Si es el caso, por favor Denle un buen pulgar arriba Suscríbete a este canal Activa la campanita de notificaciones Si es que quieres seguir viendo más videos de este estilo De Friday Night Funkin Y el resto de los mods Que hay expresidos por toda internet Así que de antemano Yo me despido Que tengan una bonita tarde Una bonita noche Lo que ustedes gusten Y pues nada Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye